Yo la verdad es que no manejo información, no he hablado con nadie. Lo conozco a Carlitos de haber sido compañero de él en Corinthians y un poquito, muy poquito tiempo en la selección. Qué sé yo, a ver, yo creo que hay un desgaste grande, que esto se da con los entrenadores, también pasa, que te van generando un desgaste también cuando ya sienten de que no le estás dando por ahí lo que quieren, o cuando de un primer momento ya había algún rechazo. Yo no sé cuál es la relación entre Tevez y Román, entre Carlitos y Román. Sí me parece que en el último tiempo, así como le ha pasado a Russo de sufrir en más de una oportunidad un desgaste que viene desde adentro, a Carlitos también le ha sucedido y ha sufrido los vaivenes de cuando está bien futbolísticamente nadie lo discute, cuando baja un poco futbolísticamente está en el ojo de la tormenta y es él el fusible a cambiar y que Boca hace una maravilla y no me parece ni una cosa ni la otra. Sí creo que la muerte del papá de Carlitos lo ha dejado en otra perspectiva, le ha dado otra perspectiva de las cosas y ahí sí puede ser que algunas decisiones que antes las pensaba de una manera hoy las tome diferente, porque era una persona muy influyente en su vida, los que lo tuvimos la oportunidad de conocer, sabemos que realmente influía mucho en Carlitos, por ejemplo, mi viejo no influye de la misma manera en mí, más allá del cariño y todo, tengo otro tipo de relación con mi padre, pero en Carlitos ese vínculo era muy muy fuerte, muy particular, entonces yo creo que se le han movido muchas cosas y yo a Carlos en sí lo noto desgastado, noto que tiene partido donde se conecta con la situación y donde es determinante y tiene partido donde te das cuenta que no está en el lugar como él quisiera estar y en esto no sé si la culpa es o no de los que rodean a Boca, pero bueno, yo sí lo noté en el último tiempo incómodo a él, hasta con la posición, viste, de no encontrar bien... Gracias.